Dicen en el siguiente, vamos, arriba Saluditos para toda la gente que ha venido Para mi primo el Rulos Que anda pasando por ahí, para Mauricio que está con su novia Para Kelly y sus amigas también Claro Mi gente Tengo uno de los temas que este año han lanzado que se llama El siguiente, a la gente le ha gustado mucho Abelito No es fácil esto Pero bueno, hay que reírse, disfrutar Aplausos para la máquina de impera, mi gente Aplausos, aplausos, un gran esfuerzo, ¿verdad que sí? Dos ensayos que hemos tenido Y esto dice, ¿cuándo va? ¡Ey! 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 Dice que no viene nada Conmigo Que prefiere ser mi amiga Que quiere vivir su vida Pero sus acciones dicen lo contrario Dice que no viene nada Dice que no viene nada ¡Ey! Comprota en tus acciones Dibúrame qué tú quieres hacer Qué pretendes que propones ¡Cómelo! Si lo que me adió es Que toma en tu decisión Que la toma es tu ¡Cómelo! Tú quieres tener en tu decisión La tarde te lleve el tiempo Dime una vez si soy yo La voy a hablar La va con la mentira La va con la mentira La va con la mentira La sigue en mi Si soy yo Pero no piensa en ese tiempo Porque ese sí no le está Cuando tuvo la pobreza Que la toma es tu decisión Que la toma es tu La tarde te lleve el tiempo Dime una vez si soy yo La voy voy a hablar La va con la mentira La deseo Muchas veces te dije Que en qué me hacerlo No pensarás Que estudiarás el terreno Porque a veces te lleve el tiempo Cuando te enamoró ¡Ey, Montoya! ¡Cómelo! Si me llena de soy yo La voy voy a hablar La va con la mentira Tú no tienes decisión Ya basta de perder el tiempo Para mí eres lo mejor Pero no vuelves con mis sentimientos Yo a ti todo lo cambié Y a ti nada te acomodas Era ahí yo te compré Para ver si tú no tienes Traje de moda Dice Tú solo dime hasta cuando Te tengo que seguir el pedazo Dice mi mano Dime mami Ahí en la niña no aguanto Loco Tú solo dime hasta cuando Vaya vuelve Tú solo me seguir el pedazo Pero te dice mi mano Dime mami Ahí en la niña no aguanto Dime mami Pasa lo dime en mi corazón Ay yo Tú solo dime hasta cuando Hace tiempo Vaya la niña no aguanto Dime mami Ahí en la niña no aguanto Pero tú quieres no aguanto ¡Eh! ¡Ah! Pero ve y se divoró Pero no dice Dime mami Ahí en la niña no aguanto Dime mami Ahí en la niña no aguanto ¡Vaya la niña no aguanto! ¡Vaya la niña no aguanto! ¿Sabes que te amo? Dime mami Ahí en la niña no aguanto ¡Tú es que tiene salud! ¡Que me levanten la mano! Dime mami Ahí en la niña no aguanto ¡Vaya la niña no aguanto! ¡Vaya la niña no aguanto! Dime mami Ahí en la niña no aguanto ¡Ahora es que no quiere soy yo! ¡Oh! ¡Ahora es mentiroso soy yo! ¡Qué? ¡Es que no quiere soy yo! ¡Ay! ¡Me lo que es mi dolor! ¡Oh! ¡Ahora es mentiroso soy yo! ¡Soy yo! ¡Es que no quiere soy yo! ¡Soy yo! ¡Vaya la niña no aguanto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué va a decir? ¡Arreventiloso soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Deja que papo te va a dar! ¡Se dice! ¡Sí! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Ay, pero tú sueltas, mi mono! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Pemora, bolida! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Y con la mano van arriba diciendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Es que se casas soy yo, corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Pero tú negas, mi mono! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Es que lo que eres soy yo! ¡Arreventiloso soy yo! ¡Soy yo! ¡Por último, eh! ¡Usted es más alto! ¡Es que lo que eres soy yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!